La Quintili y Gallo vuela Va el lobo, va el lobo, va el lobo, Variste, Valerite Entró al aire, metió abajo ¡Fresciano! ¡Gol! 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 ¡Del Atlético hace Val! El paseño a buscar el empate Va para Rattaro, enganchó Rattaro La abrió para Gambetita Díaz A la marca en el rincón de Calvani Va Federico Saldari, sigue Díaz Va a entrar al área, que no lo toquen, sigue Díaz ¡Penal! ¡Penal! Les dije que no lo toquen Alonso y Lupi ¡Alonso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético! Pase Ramiro, Alonso Lupi para un lado La pelota mansamente al otro Mandero, Mandero hacia adelante Ahí la viene buscando para Díaz Y arranca Díaz para el segundo ¡Le pegó Díaz! ¡Gol! 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 Por un lado para el otro Se durmió bien Sacchini Metió el centro El segundo palo Se cerró tanto Marineli hacia el medio ¡Gol! 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 ¡Gol de la Atlética ¡Gol del Lobo! Ramírez Una pelota que parecía que se perdía por el segundo palo Fue Marineli Venció hacia el medio Y Ramírez dentro del área ¡Chica! Venció la fácil resistencia que puso Galo ¡Gol!